Mi nombre es Ezequiel Hernández, tengo 26 años, soy uruguayo, pero estoy viviendo actualmente en Neuquén. Bueno, viene de la música él, su mamá cantó siempre muy bien, y bueno, y él lo lleva en la sangre. Y a los 5 o 6 años yo estaba arriba en el escenario. En la familia es muy común el cantar, juntarse y que salga la guitarra, y así fue como llegó la música. De pequeñito yo me subía al aljibe del patio de mi casa y la manguera con la que se regaban las plantas era mi micrófono, arrancaba a los alaridos. Y, por supuesto, no podía faltar el público, así que todos mis peluches estaban ahí en fila para verme. Todo me pasó, unas emociones, se me pone la piel de gallina. Amo verlo en un escenario. Y todo me pasó. Decidí anotarme en La Voz Argentina buscando la proyección que te da este programa, la pantalla que te da este programa y también crecer en cuanto a lo artístico. Creo que toda experiencia enriquece y dije, ¿por qué no este año? Que vuelve todo como un poco desde cero, después de haber parado todo, ¿por qué no tirarse al agua un poco más y ver qué pasa? Yo vivo hace muchos años acá. Él estaba en Uruguay. Yo le decía, vos te tenés que ir para Buenos Aires, vos te tenés que venir para mi casa, pero siempre era chiquito. Hasta que se vino para Buenos Aires, está en Neuquén, pero está acá cerca. Y bueno, acá tuvimos la oportunidad que buscamos durante muchísimo tiempo, pero mucho tiempo, que soñamos con este momento. Y La Voz me parece que es el lugar perfecto para él. La audición me gustaría dedicársela a mi vieja, porque ella está en Uruguay, está muy lejos y tiene un problema de salud muy grosso. Por eso no puede estar acá, sino claramente estaría acompañándome como lo hizo siempre. Y por eso puntualmente a ella y a mis amigos me gustaría también dedicarle a la audición. ¡Gracias! ¡Gracias!